Estoy preparando un video muy interesante acerca del tema de Unity y lo que sería Call of Duty Mobile Quiero decirte que este video va a ser un preludio o simplemente un video en medio de los dos El cual sirve para decirte que estés pendiente al canal Puesto que después de subir este video seguramente se suba el siguiente de que va a pasar con Call of Duty Mobile Toda la verdad frente a Unity y su alza de precios Quiero simplemente pedirte ese apoyo, que le vayas dejando un buen me gusta Y antes de seguir con este video quiero decirte que están regalando recompensas Por ver un video, por ver un directo y este video es muy corto Así que simplemente si le puedes dejar un me gusta y si llegamos a mil personitas Vamos a empezar a regalar pases de batalla en este video que estás viendo aquí Pero bien, al punto que vamos es de que han empezado a dar recompensas que están feas Voy a ser honesto con ustedes y nada, comencemos con este video, pero ya Quiero decirte que las recompensas, una vez más, no valen la pena desde mi punto humilde de vista Pero puede ser de que a ti te guste coleccionar todo lo que da Call of Duty Mobile ¿Vale? O sea todo lo que lanza Call of Duty en sí Así que este video o este video es para los nuevos o old que no se hayan dado cuenta Lo único rescatable puede ser la Kaling Card Pero hay mucha gente que tiene un millón de Kaling Cards Y seguramente no les importe Así que de momento es eso Ve rápido si quieres hacerlo Son de tiempo limitado y no van a regresar Simplemente son por directos de streamers que la primera o segunda semana salen Así que ve corriendo pero ya amigo mío Si no estoy mal exactamente el día de hoy Debería acompañarnos la ruleta del Hidora Mítico Y si quieres verlo Pues voy a estar haciendo un video supongo el día de mañana Puesto de que hoy solamente voy a subir 3 videos Y nada, de momento quiero recomendarte también mi video de las 10 skins totalmente gratis Para esta temporada que puedes conseguirlas Y ya me voy despidiendo Espero que te haya gustado todo lo que te traje Y si es una noticia rápida Y como tal pues es No sé si incluso hacer Shorts desde ahora Con noticias que no tengan mucha información Pero yo me despido Espero que te haya gustado Y ya sabes Me apoyas bastante simplemente viendo y dejando tus comentarios Muchas gracias a todos los miembros de este sexy canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!